En medio de fuertes medidas de seguridad, Malala Yousafzai partió desde Islamabad hacia Londres. Durante los cuatro días que estuvo en Pakistán, la Nobel de Paz más joven de la historia, se reunió con el primer ministro Shahid Kakan Abasi y en medio de un emotivo discurso abogó por el empoderamiento de las mujeres. Para mejorar Pakistán es necesario educar a las niñas y empoderar a las mujeres para que puedan vivir vidas independientes y tomar sus propias decisiones. Posteriormente viajó a su natal Mingora, donde visitó el que fue su hogar hasta el día en que tuvo que abandonar el país. Malala actualmente reside en Londres y estudia en la Universidad de Oxford. Sin embargo, en su viaje aseguró que planea volver a Pakistán permanentemente. En medio de su visita se presentaron múltiples manifestaciones a favor y en contra de la joven. Miles de personas elogiaron su valentía, mientras que otras aseguraron que su intento de asesinato, reivindicado por el grupo talibán cuando tenía 15 años, fue una farsa.